Música Todo lo que se hace en el país se hace para honrar la frase del ideario de Duarte que nos dice Trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Trabajemos sin descansar, no hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos Y eso es lo que hace el presidente Luis Abigail, día tras día, de manera incansable y de manera inagotable ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva nuestra patria! ¡Dios, patria y libertad! Comisión Permanente de Efemérides Patrias Comisión Permanente de Efemérides Patrias